Bienvenidos al canal de PequeCast. Hoy os presentamos el impresionante todoterreno Clash de color blanco. Este poderoso todoterreno viene equipado con cuatro motores, uno a cada rueda y una batería de 12 voltios 14 amperios, la de más amperaje del mercado. Vamos a encenderlo para escuchar cómo ruge el motor. Lo primero que tenemos aquí es el volante con el que accionamos el claxon. Tenemos la palanca que tiene punto muerto, marcha atrás y la marcha hacia delante. Tenemos el puerto de carga justo encima y a la derecha tenemos el nuevo dashboard que viene con canciones, cuentacuentos en inglés, radio FM e incluso bluetooth. También tenemos aquí debajo conexiones para el MP3, para la tarjeta micro SD y para un USB. Y en este lado tenemos la velocidad rápida o lenta, para encender o apagar las luces y el aire acondicionado. Dos plazas con asientos en polipiel con un cinturón individual para cada uno de dos puntos de anclaje. Y el asiento se puede regular hasta cuatro posiciones. Con apertura de puertas la peculiaridad de este coche es que se pueden subir los padres junto a los hijos. Se puede subir el padre en el asiento y acoplar esta pieza. Y aquí se puede sentar el nene si es pequeño. Si echamos el asiento hacia delante, en la parte de atrás nos queda un pequeño maletero. En la parte de delantera tenemos los faros de color blanco y con suspensión en las cuatro ruedas. La suspensión delantera, suspensión trasera y también encontramos la tira de led rojas en la parte de atrás. Grandes ruedas de caucho antipinchazos. Para sincronizar el mando con el coche primero tenemos con el coche apagado, mantener el botón de sincronización hasta que parpadee el led azul. Y una vez parpadea, encendemos el coche con el coche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!